Y ahora sí, hemos conseguido un millón de rupias en Zelda Tears of the Kingdom Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Tears of the Kingdom Yo soy Kittos y hoy os voy a explicar cómo conseguir un millón de rupias en apenas 5-10 minutos, ¿vale? Es súper fácil de hacer, súper rápido y un glitch que no va a fallar Es buenísimo este glitch, así que atentos ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer este glitch? Pues necesitamos dos cosas que son importantes La primera es tener un objeto que nos puedan vender por una buena cantidad de rupias O en otro caso que podamos conseguir una gran cantidad fácilmente Da igual el objeto, lo podéis hacer si queréis con manzanas porque podéis conseguir muchas manzanas a lo mejor O lo podéis hacer si queréis como lo voy a hacer yo con diamantes ¿Por qué? Porque aquí tengo 70 diamantes y por cada uno de estos diamantes que voy a vender de forma infinita Los voy a vender muchas veces estos 70 diamantes, me darán 500 rupias por cada uno de ellos Por lo tanto me van a dar un montón de rupias cada vez que yo haga una venta de diamantes Bueno, más de 500 rupias, 500 por 70, no sé, muchas Creo que son 35.000 rupias o algo así por cada venta que haga yo de diamantes Entonces esto lo voy a repetir continuamente porque voy a glitchear el juego Para que no se terminen de vender, ¿vale? Facilito, pues lo primero eso, el objeto en cuestión Y lo segundo, esto de aquí Un caballo, necesitáis un caballo No hace falta que ese caballo lo tengáis domado, que lo tengáis registrado en la posta Sino que os sirve cualquier caballo Por aquí al salir del fuerte vigía a la derecha O lo que es lo mismo, al suroeste Tenéis unos cuantos caballos, ¿vale? Por si todavía no tenéis ninguno y no sabéis dónde podéis encontrarlo Pues aquí en el mapa es donde podéis conseguir un buen montonazo de caballos Así que no os preocupéis que ahí tenéis un montonazo ¿Cómo conseguimos un caballo? Es muy fácil, mira, saco de aquí un cohete y saco un bloque flotante He sacado dos, pero bueno, no pasa absolutamente nada Yo hago así, le pongo un cohete para que vaya hacia arriba Me subo y lo activo Y de esta forma ya estoy elevado Y desde aquí lo único que tengo que hacer es caer encima de un caballo, ¿vale? Es facilísimo, así conseguimos capturar un caballo Que yo lo voy a capturar ahora Porque tengo alguno en la posta Pero no tengo ganas de llevármelo ahora a ningún sitio Vale, perfecto Voy a caer aquí encima Y listo, ya tenemos nuestro caballo Lo consigo tranquilizar por aquí Y ahora ya me lo puedo llevar conmigo ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que ir a un lugar donde podamos dejar el caballo abajo Y nosotros podemos subirnos encima del caballo De tal forma que simplemente saltando desde esa plataforma elevada Podemos caer encima del caballo, ¿vale? Un bloque flotante, ¿vale? Por ejemplo, esta estructura de aquí Tú puedes saltar y caer encima del caballo para montar el glitch Sin embargo, yo te voy a recomendar que lo hagas dentro del fuerte vigía ¿Por qué te voy a recomendar que lo hagas en el fuerte vigía y no en cualquier otro sitio? Porque después vamos a tener que buscar un comerciante, un vendedor Y vamos a tener que hablar con él para intentar venderle objetos Sin embargo, esto lo tenemos que hacer montados a caballo Hay algunas ciudades y algunos lugares donde no se puede directamente hacer esto Porque no puedes entrar con el caballo Por ejemplo, la ciudad Dorni que tiene el puente roto, etcétera, etcétera Sin embargo, aquí es muy, pero que muy fácil entrar ¿Por qué? Porque tienes el vendedor justo en esa zona de ahí que está A ver si puedo sacar yo aquí mi telescopio Ahí está Tienes el vendedor justo en esa zona de ahí, ¿vale? Muy facilito de acceder Vale, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que he dicho antes Colocar a nuestro caballo en una zona que esté más baja de una plataforma A la cual nosotros nos vamos a subir Yo voy a utilizar, por ejemplo, el techo del establo este de aquí Aunque podéis utilizar también, no sé, la parte de arriba de la muralla de esto Podéis utilizar también incluso la zona donde está Prunia, cualquier sitio Yo coloco aquí mi caballo De tal forma que ahora cuando salte encima Al caer me quede encima del caballo, ¿vale? Esto es lo que pasa, es que si me vengo por aquí Subo Y yo simplemente salto desde aquí Estaría cayendo encima del caballo Ahora no me ha salido bien Pero si yo me monto aquí Ahora sí ¡Holy shit! No quieren montarse encima Link, montes encima del caballo Ahí está Eso es lo que yo quiero que ocurra, ¿vale? Que cuando yo vaya a saltar Me pueda colocar encima del caballo Vale, pues voy a dejar aquí el caballo Cuidado porque si no lo tienes domado Se te va a mover Cuando pasen unos segundos Al caballo le da la gana y se mueve Porque sí, ¿vale? Entonces si lo tienes registrado en una posta Va a ser mucho más fácil Porque no se va a mover Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a subir encima de la caseta del establo Encima del tejado del establo Y vamos a pulsar el botón R Que sería este botón de aquí Para que lance Link su arma Y pulsaremos el D-pad hacia arriba De tal forma que abriremos este menú de aquí Y aquí tenemos que buscar el objeto Que nosotros queremos vender En este caso yo lo voy a hacer con diamantes Pues voy a buscar el diamante Y Link se quedaría con un diamante en la mano Y seguiremos pulsando el botón R Esto lo tenemos que hacer desde lo alto De la plataforma Vale, nos venimos aquí Y entonces ahora sí que puedo Coger el diamante Voy a dejar pulsado el botón R No lo voy a soltar Y ahora lo que hago es Salto encima del caballo Y pulso Start En este caso no me sirve Porque el caballo, como habéis visto Le ha dado la gana de repente de moverse Y nos ha mandado a la shit Así que lo mando un poquito hacia atrás Caballo, no te muevas Mamá huevo Ahí está Ahora sí Se va a mover otra vez Me está trolleando el caballo Chat, creo que me está trolleando el caballo Vale, voy a hacer una cosa Le voy a dar la vuelta A ver si puedo hacer Que se quede en un sitio Más o menos quieto Caballo Estate quieto wey Pinche caballo El pinche caballo No me deja explicar el glitch Vamos allá Me subo aquí arriba Saco el diamante Y ahora sí Me voy a colocar Ahí está Estaría cayendo encima del caballo Y lo normal Es que Ahí Link Sí se quedara encima del caballo Se quedara montado Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer Una vez que ocurre esto? Pues simplemente Nos venimos al menú De la alforja Y vamos a seleccionar En este caso El objeto que Vamos a querer glitchear Yo voy a glitchear los diamantes Así que voy a coger Un diamante No hace falta que cojáis Más de uno Así que con uno Sobra Desde aquí pulsamos Pasamos el botón menos Que es el botón del mapa Vale, y pasamos directamente Sin abrir el juego Por así decirlo Sin soltar la tableta de prunia Vamos a pulsar el botón L Y llegaremos al diario de viaje Y con el D-pad hacia abajo Podemos llegar a la sección De los recuerdos Aquí tenemos que ver un recuerdo Cualquiera Podemos ver cualquiera De todos los recuerdos Que tengamos Y aquí podemos pulsar El botón X Y después el botón más Para omitir el recuerdo Porque no hace falta Que veáis el recuerdo entero Vale, simplemente Ver esa parte es suficiente Una vez que hayamos vuelto Sin salirnos del menú De la alforja De la tableta Seika Pulsamos el botón más Otra vez Para pasar a la parte De los materiales Y aquí vamos a volver A coger En este caso Los diamantes Que es el objeto Que queremos glitchear Ahora sí chicos Ya podemos pulsar la B Y caeremos encima Del caballo ¿Qué pasará? Que los objetos Que nosotros tenemos en la mano Van a ocurrir Una cosa bastante curiosa Con esto Espérate Voy a soltar Aquí es uno Con uno sobra Vale Entonces me subo en el caballo Y fíjate lo que pasa Con ese diamante El diamante se ha vuelto loco Va borracho Y míralo Va dando vuelta 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 Es como que no se para Como si su gravedad Hubiera sido De repente Cero O sea fíjate No para de moverse El diamante ¿Vale? Lo ves Eso significa Que ahora mismo Tienes el glitch montado En este paso No tenéis que bajaros Del caballo Bajo ningún concepto Mira el diamante Va loquísimo Va borracho Una vez que lleguéis A este punto No bajéis del caballo Significa que tenéis glitcheado Ese objeto Mientras que estéis montado En el caballo Si te bajas del caballo Pues vas a desmontar El glitch Así que No lo hagas Nos vamos a venir A la tienda En este caso Este personaje de aquí Y ocurre una cosa Y es que no nos deja Hablar con el personaje Ni siquiera pulsando El botón ZL ¿Vale? No podemos hablar Con el personaje Pero sin embargo Si nosotros En este punto Pulsamos el botón R Lo dejamos pulsado Y volvemos a coger El diamante ¿Vale? Con el dipat hacia arriba Con la flechita Del dipat hacia arriba Al tener aquí Sujetado el diamante Ya me da la opción De pulsar ZL Más A Para poder hablar Con este personaje ¿Vale? Así que De esa forma Conseguimos hablar Con este personaje Que sería El vendedor De esta tienda O podéis hablar Por ejemplo Con Terry O con cualquier otro vendedor ¿Vale? Entonces Aquí bueno Tenemos algo de texto Por ahí en medio Por una misión Creo que secundaria O algo así Vamos a pulsar La vez rápido ¿Eres un cliente? Sí Escucho la conversación Correcto Esto es Una misión secundaria Vale Y ahora me dirá Que si quiero vender Vale Ya nos da la opción De venderle cosas Pues perfecto Una vez que hemos llegado A este punto Como veis Nos pone en la roja Que tenemos 70 diamantes Todavía Pues que vamos a hacer Vamos a venderle Absolutamente todos los diamantes Y va a ocurrir una cosa Muy curiosa Fíjate que ahora mismo En la zona de los diamantes En el cuadradito de los diamantes Pone 500 de 500 rupias Y pone por 69 Como que tenemos 69 Como que tenemos 69 en total Sin embargo Una vez que yo lo vendo Fíjate que pone Que hay menos un diamante ¿Vale? O sea Esto lo tenemos glitchado De tal forma Que ahora mismo El juego entiende Que no es que no tengamos diamantes Sino que le debemos Al juego un diamante Vale Pues esto es maravilloso Porque ahora simplemente Tenemos que pulsar El botón B Y yo ahora mismo Puedo volver a darle a vender Le doy a otra vez vender Y vuelvo a tener esos 69 diamantes Entonces lo que puedo hacer aquí Es volver a venderlo todo Me van a dar otras 35.000 rupias Voy a tener otra vez Menos un diamantes Y pulso la B Y esto ya es simplemente Lo que tienes que hacer Fíjate que rápido Voy a conseguir a partir de aquí Ese millón de rupias Que te he comentado Al principio de este vídeo Ya tengo 113.000 rupias Empezaba el vídeo con 9.000 rupias Y a partir de aquí Es súper rápido O sea Cada ¿Qué? Cada 2 segundos Estás consiguiendo O cada 5 segundos Estás consiguiendo 35.000 rupias Si tuviera más diamantes Pues estarías consiguiendo Más rupias incluso Pero no pasa nada Porque esto es muy Pero que es muy rápido Fíjate Yo voy a venderlo todo por aquí Y ya digo Quiero llegar ahora mismo A un millón de rupias Para que veas Que no es fake O sea Literalmente lo que te dije Al principio del vídeo Te lo estoy cumpliendo Voy a por ese millón de rupias Mientras que dure este vídeo Ahí está Seguimos haciendo esto Quiero vender más Le damos aquí Lo vendo todo Y luego vosotros Podéis chetarlo Lo que queráis No recomiendo realmente Que os chetéis tanto A no ser que Ya os hayáis pasado el juego Tengáis el 100% De todo Hayáis conseguido Prácticamente todas las cosas Y dices Bueno Me aburro Quiero conseguir Absolutamente todo Quiero conseguir 999.999 rupias Básicamente un millón de rupias Pues entonces ya Sí que te recomiendo Que quizás lo hagas Yo lo estoy haciendo Aunque luego no guardaré mi partida Porque no me No me supone ahora mismo Algo súper divertido Conseguir un millón de rupias Salvo por el meme De hacerlo para este vídeo Vale aquí pulsamos otra vez B Y bueno fíjate Realmente vamos Muy pero que muy rápido Tenemos ya un total de 400.000 rupias Prácticamente Me parece súper épico Y enseguida tendremos ya Medio millón de rupias ¿Eh? Medio millón de rupias Men O sea Es mucho Vamos a vender otra vez Ahí está Sí Lo vendo todo Correcto Y ahora sí Nos vamos a meter En medio millón de rupias ¿Eh? Nos metemos ya En medio millón de rupias Gente Aquí es importante Que le deis siempre A vender todo ¿Vale? Para poder tener Todo bien glitchado Y que no vayáis vendiendo De uno en uno Sino que Pues eso Vayáis dándole A vender todo Más de 500.000 rupias 533.000 rupias Seguimos aumentando Lo flipante de esto Gente Es lo que había dicho Que nada más empezar No teníamos ni siquiera 10.000 rupias Teníamos 8.000 y pico rupias 8.900 creo que eran O algo así Y fíjate tú Que en cuestión de 10 minutos más o menos Que viene durando el vídeo Un poquito más Va a durar Pero bueno Llevamos ya 600.000 rupias O sea Es que es súper heavy Y lo mejor es que No es como el glitch Que había en Zelda Pero de Wild Que tenías que estar Todo el rato Pulsando la A Pulsando la A Pulsando la A Súper rápido Que era el glitch De las piezas de Guardian Infinitas Sino que aquí realmente Tienes que hacer Este proceso Un par de veces Tampoco son muchas Tenemos ya 700.000 rupias Y que lo habremos hecho No sé 20 veces Quizá Algo así Pues con Hacer esto 20 30 veces Me voy a conseguir Un pillón de rupias Y es un proceso De pulsar Dos veces O tres A Y una vez B O sea Es que no tiene más Fíjate Lo que hago es Pulso A Pulso A Abajo A He pulsado Cuatro veces A Una vez Y listo Y ahora otra vez Cuatro veces A Y una vez B Y fíjate Fíjate La velocidad A la que Consigo rupias En este caso Porque tengo 70 diamantes Solo Solo Para algunos dirán Men 70 diamantes Son muchos Bueno Yo tengo 70 diamantes Hay un truco Que ya expliqué También En otro vídeo En uno de los primeros vídeos De cómo conseguir diamantes Sin hacer glitches ¿Vale? Por si no os gusta Hacer glitches Hay una forma De conseguir diamantes Bastante fácil Que no tienes que hacer Un glitch en el juego Ni nada por el estilo Sino que Es un método Por el cual Cualquier piedra preciosa De estas raras Extrañas Que son como doradas Te puede dar Un diamante O sea Es bastante buenado Echadle un ojo Porque merece la pena Y fíjate cómo Con 70 rupias O sea Con 70 diamantes He conseguido Engañar a la vendedora Porque es como Tómate Los vendo Pero en verdad Me lo estoy quedando yo Y ahora sí Hemos conseguido Un millón De rupias En Zelda Tears of the kingdom Ya está Así ha sido Ha sido bastante fácil Y bastante rapidito Así que nada Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Déjate un buen like Suscríbete Para más secretos Y trucos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias.